¿Qué tal cabros? ¿Cómo están? Soy Seba Lucos, Lucook y hoy día no estamos en mi cocina, lamentablemente esta no es mi cocina, pero vení en la casa de un amigo, ustedes ya lo conocen, lo vamos a invitar luego, Cuchina Di Coco, búsquenlo en Instagram, me prestó su parrilla maravillosa para venir a hacer un asadito. Estamos en septiembre, mes clave, este mes nos vamos a tirar con algunas cosas parrilleras, algunos tips y hoy día les traigo una receta que no falla, que a mí me gusta un montón, que es un costillar a la parrilla con puré picante, que sencillo, ¿no? Para eso vamos a usar un costillar ahumado, ya bien ahumado, mucha gente dice yo no puedo ahumar en la casa, si bien ahumado van a abrirlo, van a sentir el aroma y es espectacular. Costillar ahumado de Soler, Curicano, ustedes saben los que me siguen en la cuenta de Instagram, a mí me encanta Soler, los lomitos son lo máximo, pero el cerdo que tiene en todas sus variedades es excelente, así que vamos a usar este costillar, papita, lo vamos a hacer todo en la parrilla, no se lo pierdan, acompáñenos y vamos a hacer un tremendo plato hoy día. Pero como siempre no podemos partir un vídeo sin empezar a hidratarnos, así que hoy día vamos a usar una cosqueña Golden Lager rico para el día, lo mejor que hay. Como no se puede tomar solo y estamos con el dueño casa acá, Cuchina de Coco, por favor, venga para acá compadre, le tengo una cervecita a usted. ¿Cómo está, maestro? Bien y tú. Todo bien, todo bien. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido cuando quieras. Su cervecita, porque acá se parrilla obviamente con cerveza, compadre. Vamos a usar un aliño a la chilena, que para mí tiene sí o sí orégano un poquito merquén, porque el merquén tiene que ir muy bien, un poquito comino y ahí ya uno empieza a pensar qué le quiere agregar. Yo le pongo un poquito de ají de ajo en polvo, me gusta el picante, así que no solo le pongo merquén, le pongo también un poco de pasta, como ají rojo en pasta, me encanta. Y lo vamos a hacer todo esto medio adobado con una mezcla de vinagre de vino tinto y vinagre de panzana. Salud. Salud, compadre. Vendamos el fuego. Vendamos el fuego, lo primero. Lo primero en los asados, el carbón. ¿Qué carbón usamos? Va a depender, y de hecho, la forma de prender el carbón, por lo menos para mí, va a depender mucho de qué tipo carbón usamos. Hay carbones que prenden muy rápido, pero que sacan rápido, y los carbones que son más duros de prender, más difíciles, como el de quebracho blanco, que a mí me gusta mucho por su poder calórico, pero efectivamente después dura el asado con pleno. Yo lo prendo en un rinconcito, y siempre importante para mí tener un lugar donde vaya a ir pudiendo hacer más fuego, y después usar la brasa tranquilamente para ir dándole el calor suave que necesita la preparación. ¿Me damos entonces el carbóncito? Eso. Estamos listos. El fuego empezó ahí ya, la ceremonia y el rital del fuego, así que nosotros vamos por acá, vamos a abrir nuestro costillar. Vamos a dejar que salga el aroma del ahumado, que es maravilloso. Costillar. Ese color rojito es propio del ahumado. Ahumado en frío en este caso, por supuesto, el costillar viene crudo, pero, oh, mira por favor la grasita, como se ve por dentro. Está maravilloso. Tenemos el costillar y vamos a ir lo primero poniéndole un poquitito de sal. Estoy usando una sal gruesa, no demasiado gruesa, pero ahí que empieza a agarrar, empieza a impregnarse en toda esta preparación. Vamos a ponerle también un poquito de pimienta, sobre todo por el lado de la carne, el lado del hueso. Obviamente uno cuando chuma el hueso también es rico que está niñadito, pero es mucho más importante el lado de la carne que el lado del hueso, por supuesto. Vamos, como les dijimos, con orégano. Ahí. El picante que ustedes quieran, aquí. Yo le estoy poniendo primero lo seco, porque quiero que se le impregne un poquito más. Un poquito de ajo en polvo, un poquito de comino. Todo a mano nomás. Ya ojo, no me digan cuánto le estoy echando ahí, cada uno le echa lo que le guste. Comino pónganle menos de lo que le agreguen del resto de los ingredientes, porque la verdad es que puede ser súper invasivo. Pasaron como unos diez minutitos en que dejamos que el adobo en seco se impregnara un poco más. Y ahora, que es un poco distinto lo que hago cuando hago un mago. Ahora voy a ir directo a la parrilla. Entonces lo que vamos a ir ahora directo con un poquito de mostaza, suave ahí. Lo voy a poner en todo nuestro cerdo. ¡Oh! El profeclocker se me va a enojar, anduve manchándole los guantes. Ahí. Y vamos a hacer lo mismo con el ají en pasta. Este ají pica, así que cada uno vaya con lo que a ustedes les gusta. Pero este tiene que ligar. El costillar chileno siempre es con ají. Así que ahí le ponemos un buen poco. Este tipo de mostaza y el ají también en pasta son altos en vinagre, en acidez. Y la acidez con la grasa del cerdo son mejores amigos. Y si quieren cortarle un poquito esa acidez, algo que me gusta mucho a mí, es agregarle un poquitito de miel en el momento que le tiramos los vinagres. Así que ya estamos más o menos listos con esto. Voy a dejar esto acá, voy a lavar las manos. Y vamos a volver con los vinagres y un poquito de miel para dejar esto ahogando unos diez minutos más antes de mandarlo a la parrilla. Si tienen tiempo, déjenlo de una noche para otra y queda aún mejor. Muchos se van a preguntar por qué cuando ahuma le agrega primero la mostaza y después el wrap y por qué cuando ahora va a la parrilla lo estoy haciendo al revés. ¿Qué pasa? Las especias, si las tiro directo a la parrilla, se me pueden quemar. Entonces yo trato de ponérselas primero en seco, que se impregne un poquito en el costillar y después lo cubro con acidez, con líquido, con otras cosas que me permitan mayor tiempo de exposición al fuego sin que se me queme. Esa es un poquito la lógica de lo que estoy haciendo. Voy con el vinagre. Aquí da lo mismo, pónganle nomás la cantidad que quieran. Esto no va a ir en la parrilla, es solamente parte del adobo. El vinagre, si es que vieron el video de cómo ablandar la carne, si no se los dejo por aquí, ayuda también a ir rompiendo la fibra. Así que eso siempre es súper súper útil. Si es que envuelven, también pónganle un poquito de vinagre al momento de envolver y va a ayudar a que su cerdo salga súper blandito al final. Y también, como les dije, un poquitito de miel. Solamente un poquito. Ahí. Para cortarle un poquito la acidez. Esto no le van a sentir el dulzor al final, pero le va a dar un color muy bonito. Mientras esperamos que el fuego esté listo, vamos a hablar del puré. El puré, si bien todos en la casa tienen el puré preferido, el de la abuela, el de la mamá, el que sea, el puré tiene algunas cositas medio técnicas que se las vamos a contar hoy día y les va a ayudar a tener un puré muchísimo mejor. Hay veces que uno dice, ya, no lo quiero hacer con mantequilla, no lo quiero hacer con leche porque le quiero echar caldo. Y está bien, puede resultarle, pero el puré tiene, al igual que la papa, mejor dicho, al igual que cuando hicimos, no sé si se acuerdan del video del risotto, se lo voy a dejar por acá si no lo han visto, al igual que el grano de arroz, la papa tiene amilosa y amilopectina, que son parte de los almidones de la papa. Cuando uno revuelve la papa ya molida y la agita demasiado, 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 o la gente que usa los robots de cocina para hacer el puré, se van a dar cuenta que les queda un puré medio chicloso. ¿Qué pasa? Rompen la célula de manera no delicada y la amilosa sale aún en forma abundante, se junta con las moléculas de agua y genera una elasticidad que no es rica. A mí por lo menos no me gusta, queda una especie de chicle de puré. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a coser la papa, si han visto el video, por ejemplo, el de la sopa, también se lo vamos a dejar por acá, vamos a ir dejando todos los videos. ¿De qué manera podemos concentrar sabor? La vamos a coser con cáscara. Hay mucha gente que por apurar el proceso la pela, la parte en chiquitita y la mete en agua. ¿Dónde queda el sabor de la papa? En el agua. Nuestro puré deja de tener tanto sabor. Entonces la vamos a coser desde agua fría en esta olla de fierro, la vamos a hacer ahí mismo en las brasas y en cuanto estén blandas, las vamos a sacar, las vamos a pelar y les vamos a seguir explicando el paso siguiente. Así que ahora esperar el fuego y seguimos. El fuego ya está bajando, vamos a abrir el fuego, vamos a dejar un espacio bien controlado, que no sea muy potente, vamos a poner la olla de fierro y vamos a meterle brasa para que levante temperatura. Las papitas se están cociendo lentamente, abrimos la brasa y en esta parte, que tenemos fuego mucho más suave y con la rejilla lejos, vamos a tomar este chanchito y lo vamos a poner con los huesos hacia abajo, muy lentamente. No lo lo vamos a dejar por lo menos unos 15 minutos a media hora, dependiendo del fuego que tengan ustedes, traten de que sea suave, que la grasita que vaya cayendo, si cae en las brasas, le tiene un poquito de humo y sabor a parrilla. En este caso, con la parrilla en B, es menos probable que caiga mucha grasa, la grasa va a caer acá en la canaleta. Si tienen la parrilla tubular, es más probable que van a estar tirando humito y ese humito también aporta un poquito de sabor. Así que lo dejamos acá entre 15 minutos y media hora. Ojo, vayan ahí tranquilamente y volvemos a la siguiente etapa. El costillar ya llega como media hora suavecito, lo vamos a dar vuelta, un poquito más quizás. Lo tenemos bien lejos y lo tenemos con poco fuego, así que da lo mismo. Mira, agarró ese colorcito por abajo, suave. Ahora le voy a bajar unos 15 minutos más, lo voy a bajar un poquito para que agarre un poquito más de calor y estamos listos. El puré sí lo voy a sacar porque esas papas deben estar totalmente listas. Vamos a ver cómo está eso. Ahí está, blanditas, las voy a retirar, las vamos a pelar y seguimos. Sacamos las papitas y le puse más o menos, eso debe ser un poquito más de un kilo por ahí, y acá le pusimos una taza de leche, un poquito más porque puede que evapore algo. Y vamos a calentar la leche directo igual en las brasas. Seguimos con la misma forma. Ahí que caliente la leche, mientras tanto pelamos las papas y seguimos con nuestro puré. Ya, la leche debe estar caliente, así que vamos, aquí, eso. Ponga el más elegante que encontramos, apoya mesa, para salvar la mesa nueva aquí del coco. La leche está bien caliente. Y ahora, prensa papas, métale nomás coco, métale nomás, métale tú. Vamos ahí con las papitas, déle nomás. Sobre la leche secariente, listo. Vamos con un poquito de sal y vamos con pimienta también, de inmediato. Ya, nada más, terminamos con las papitas. Ahora vamos suavemente con la cuchara, si quisieran hacer otros tipos de puré que son más parecidos a una sopita, se puede ir con el batidor también de mano. Pero acá, mira, ahí ya va agarrando la textura. Dale coco, me da mantequilla. Materia grasa. Esta es la parte más importante si lo que queremos es evitar que nos quede un puré chicloso. La mantequilla un poco como que impermeabiliza, por decir de alguna manera, la amilopectina y evita que se junte con el agua y vaya generando esas redes parecidas a las del gluten que nos genera el chicle en el puré. Así que ahí, más o menos, yo creo que estamos bien de mantequilla. Vamos a revolver bien. Y ahí, para que quede más sedoso, un poquito de batidor de mano. Ya el puré está prácticamente listo. El picante se lo vamos a dar en un ratito más, pero esto ya no quiero seguir dorándolo, quiero que... Mira, mira, mira el color que agarró. Le voy a poner un poquito de vinagre manzana acá encima y lo vamos a envolver. Y vamos a llevarlo un ratito más a que se siga cocinando lentamente. Y nos vamos de vuelta sobre la parrilla, fuego suave. Lo vamos a poner así ahora. Vamos a mover las brasas. Y lo vamos a dejar al menos una horita, una horita y media más. Ha ido lentamente a gran temperatura. Yo creo que lleva, desde que lo envolvimos, una hora. Lo vamos a dar vuelta unos 15 minutos. Abrimos, lo doramos un poquito más por el lado de la carne y lo sacamos, porque ya está muerto. Ya, Coco, estamos listos. Yo creo que lleva, en total, yo creo que casi más de dos horas y media, el costillaje. Así que vamos a sacarlo. Lo vamos a dar vuelta aquí. Vamos a abrirlo. Mira, camarita. Acércate nomás. Eso. Mira qué bonito se ve. Mira qué bonito se ve. Y ahora... No, impresionante. Es exquisito. Y ahora va a ir con la cara de la carne hacia abajo unos 15 minutos al fuego. Y lo vamos a poner un poquito más cerca el fuego para que agarre más temperatura y se nos dore. Así que mira, mira. Mira qué maravilla. Ahí. Vamos de vuelta, boca abajo. Y bájate, Coco, la barrilla, por favor. Eso. Y ahora le vamos a tirar la brasa. Le vamos a tirar la brasa para allá. Para que ya se nos dore. Eso es lo que estamos buscando. Ya. Y ahora vamos a dejar que este puré, que quedó exquisito, lo hagamos picante. Coco, métale nomás ají. A mí me gusta un poquito de merquén. Un poquito de merquén y un poquito de ají pasta. Sí, un poquitito. Por ahí está, obvio. Y ahora la salsa de ají, esa que se ve brutal. Esta es la típica, la salsa de ají. Ají rojo nomás. Ahí la que tenga en la casa, para ponerle picante a gusto. Mira la cremosidad, cómo se ve. Se ve espectacular. El chanchito ya está listo. Te voy a mostrar el color que tiene, camarita. Mira. Mira, mira, mira. Mira qué lindo. Mira cómo se ve. Mira. Acércate nomás, camarita, por favor. Eso es lo que estábamos buscando. Ese colorcito rojo, rico, dorado, sin quemar. Y que tenga suficiente jugo por dentro. Mira, mira, mira. Mira cómo se ven los gorgoritos de la grasita, cómo van saliendo. Qué maravilla. Hay un video que yo hice para Kiberi, en el que hice un chimichurri crocante, con rabanito. Si no lo han visto, se los dejo por ahí, para que lo vayan a ver. Y lo vamos a aprovechar, porque funciona impresionante con el chancho. Dale tú, Coco. Anda sirviendo, porfa, un poco de puré en los platos de allá. Y yo voy a ir con el chanchito. Mira. A ver. A ver cómo queda esto. Mira. Mira ese chanchito. Mira cómo se ve. Qué maravilla, mira. Lo voy a cortar así, para que lo vea ahí, mira. Opa. A ver, esto no me aguanto. Mira cómo se ve. Opa. Mira cómo chorrea. Sin apretarlo, sin nada, mira. Eso es lo que estamos buscando. No apreten, déjenle el jugo dentro de la carne. Esto lo tengo que probar, Coco, antes de... Coco, dale. Ventele mano, ven para acá. Voy. Prueba eso. No aguantamos ni en el platado. Mmm. ¿Ves? Como se va a jubilar. Mmm. Un chiquillo con chorrea. Mmm. Mmm. Más o menos lo sacamos como a los 75, 78 grados internos. No lo queremos desmenuzar, queremos que quede firme, pero así de blando. Ya están viendo cómo sale, mira. Increíble. Lo tienen que repetir para el 18. Mmm. Espectacular. No emplanamos, no importa, queremos probar puré. Voy a cortar otras costillas. Montamos el plato. Y emplotamos. Y emplotamos. Vamos. Mira, mira, mira. Ahí. Y le vamos a poner a ese. Además un poquito del chimicrocante arriba, mira. Uno con, uno sin, para que sepa a todos los gustos. Este es el mío porque me encanta. Llegó el momento, Coco, de probar ese puré. Agarra ahí, ¿tenés tenedor? Vamos. Tenedor. Yo voy a agarrar un poquito de puré, pero con el chimichurri, mira. Yo no agaché el chimichurri. Mmm. Oh. Está. Me encantó. Qué buen combo. Vamos a ver, a ver. Mmm. Oh, qué buen. Realmente no sé cómo aspirarlo. Está bien rústico, está bien de picante, está cremoso. Está muy cremoso. Me echamos a harta mantequilla. Estoy en harta mantequilla. Está mal. Mmm. Más sexy como diría el míster. Mmm. Vamos. Bien logrado. Está buenísimo. El gato chileno maldísimo. Sí, sí o sí. Nosotros vamos a seguir acá, disfrutando estas maravillas. Si les gustó, acuérdense. Like, suscríbanse, comparte. Es la única forma que este canal siga creciendo. Y además, aprovechen de seguir a Cuchinedicoco en Instagram. Y a ti, muchas gracias por la invitación acá en la casa de estar disfrutando esta maravilla. Vamos a seguir haciendo cosas. Así que... Todavía no estoy en YouTube, pero vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Eso, excelente. Exacto. Nos estamos viendo, cabros. Un abrazo y feliz 18. Chao, chao, chao. Ha, chao. Ok. shaft,